Nivel 8. Clase 37. Campaña de liberación y sanidad en Portland. USA. Parte 2. Yo me gozo, hermano. Yo no sé usted, pero yo me gozo, hermano. Yo cada vez que voy a iglesia, entonces yo no estoy yo. Yo me gozo, hermano. Yo me gozo. A ver, vergüenza. Hace rato vamos a ver vergüenza por mí. La vergüenza es un demonio y fijaron el nombre de Jesucristo. Yo me gozo en Hacho Cristo. Amén. Yo me gozo en Hacho Cristo. Amén. 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 Así es. Aleluya. El gloria del universo. Aleluya. Aleluya. Así es. Gloria a Dios. vamos a una cosa sencilla entonces, hablo un poco sobre liberación hacemos un break, un descansito pero quiero militar de liberación o hacer de liberación voy a poder hacer liberación el que quiere, porque eso es lo que cree y quiere uno por uno, uno por uno uno por uno, uno por uno, uno por uno que aprende uno por uno, el cuarto, lo que tengo los líderes al lado que aprendan yo como usted aprende el tío, pintar el demonio hablando a través de usted como quieran hacerlo, va a ser pero ese es el mismo acá pero, bueno, ustedes vean por qué porque el que era muy bueno ha sido por fe, amén pero como usted ve también, tengo que la recomienda ¿acuerdas que Jesucristo lo hizo? se llamaba un enfermo, estaba por la demonio aunque hay gente que hoy día tan pastor y no querían hablar del demonio no querían hablar del demonio no querían hablar del demonio yo le digo yo, hermano entonces en la época de Jesús entonces usted no podría hablar con Jesucristo porque Jesucristo lo hablaba del reino de Dios y estaba demonio entonces no podía hablar con el Jesucristo porque Jesús lo hacía ni con Pedro, ni con nada porque lo hacían hay un tema que dice hay un tema que dice problemática y solución al pecado ¿cómo ha respondido el cuento? ¿cómo ha respondido el problema? desde Génesis ha respondido el problema desde la experiencia de Adán y Eva ha respondido el problema de un total de derechos legales a Satanás porque ustedes no saben así todos ustedes no el caballo 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 una de las puertas me explico de un ego pecado es el problema pecado porque que es liberación que es liberación que es liberación alegrar cosas por el Señor con Dios de todos podemos agradecer a Jesucristo por supuesto porque sin Jesucristo no peca la pared a través de Jesucristo y a través de la vida común con los demás y los hijos mismos hay que perdonar le amo a Dios amo a Dios le doy la palabra de Dios pero que se le impune el coro con Mario no es perdonado son los varios acuerdan lo que dice Jesucristo le preguntaron cuál es lo más importante de la ley del mandamiento amarás a tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo a tu mismo a tu prójimo ahí se resume toda la ley es cierto entonces vamos a ir a la iglesia pero tenemos inevitable incluso dentro de la iglesia que lo hay ni se hagan ni se hagan ni se hagan o sea no se hagan no se lo perdonan hay demonios ahí no se hagan las cosas no hay lo importante es cómo se va a valorar de Dios entonces en el 13-19 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 cuando Adán iba pegado para que ahora abramos nosotros los ojos escuchen lo que dice aquí a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces wow, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido aunque la mujer que era por esa manera te ríe el marido el marido te ríe el marido y ese el señor le da de ti ok, ya digo una cosa a la mujer mira, anda ya sabe al que no te ha doble para nombrar o así vas a dar una colgoborre que el paso del beso año le vengo a lo que le digo por cuando le dices a los de tu mujer y comiques de largo de que te mande diciendo no comerás de él el concierto maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cargos que producirán y comerás plantas del campo como el sueldo de tu rojo comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra entonces el concierto entonces el concierto ah venimos aquí que afectó a la tierra pero no solo afectó a ellos todos sino a lo que está alrededor y la maldición es lo que está alrededor lo que está alrededor lo que está nos afecta nos afecta esto es más peligroso que lo pensamos hay el señor carnaquera y la maldita que es problema que es problema que es problema por eso hubo mal pecado incluso cuando alguien peca en uno de los matrimonios afecta a uno de los dos afecta a los hijos afecta a los vecinos afecta a los finales todo afecta y en el trono 27 y 28 hay un grande de alegrado hermano hay cantidad de cosas por la consecuencia del pecado maldiciones hay un grande si obedeces mi palabra si obedeces mi mandamiento serás cabeza y no cola tu retarás a personas la masa, o sea, te traes viento en todo, en todo, te traes a luz, te traes frutito en todo, te toca a todos tus manos, todo, todo, todo está, si lo mereces, ah, dice la palabra de Dios, ahora es un cuento, que es donde mucha gente está metida, está metida, que injustificadamente, si no mereces mi palabra, dice la palabra de Dios, te llegaran estas maldiciones, entonces empieza a ir, en vez de ser cabeza, ahora va a ser, por la, en vez de ser todo, de tener el equipo, todo ello, nada, lo contrario, dice cantidad de dolores, enfermedades, incurable, dice ahí, dice, todo lo mismo, nada es curable, dice cantidad de cosas ahí, apagada, y el equipo, el equipo dice, dice, y también llegaran a través, a través de la generación, o sea, que esa condición, llega, pasa a los hijos, nietos, pasa a todo eso, porque la persona, te toca, y esa, la consecuencia, la consecuencia, del pecado, la bendición, es la esposa, quiere decirle, que del principio, de la creación, haya creado por regón, creado por regón, que estamos, estamos malos, Natomiast, Wizardos no hubo a우러, así, ¿verdad? a descubrirlo, eso, pero no hay ningún gusto, entonces, Dios yan employee, sino a mí, wah, si hizo carne, yo hubo un un besufrito, a la solución, Treatos no fueron malos, Krankenero, nunca quedó todo lo que pasó, el punto, vino acá, y quería por la cruz, ¿por qué se sacó la cruz? ¿Usted sabe bien quién es Jesús? Dios los pecados ¿Recuerdan que ya la mañana? Jesús grito Jesús no La maldición es también aquí todo Entonces la maldición es que Cuando el cariño es el rollo Jesús También se hizo maldición en la cruz de trabajo Porque el cristal maldito Por lo que a tu madre Las iniquidades Aquí los pecados grandes Que hacen las iniquidades También También eso la llevó ¿Por qué dice la palabra de Dios? En Isaías La llevó Patos Los patos Cuando se ven patos, patos, patos Esto lamenta en la religión Que no quedó Pablo Todo Jesús En la cruz de trabajo Todo La consecuencia es el pecado La consecuencia es el pecado Si todo eso Oignó La caída de Adán Oignó toda esa enfermedad Toda esa desobediencia Desobediencia Cañó toda esa maldición En todo el siglo Se da cola Se da cola Se da todo Todo A Jesús Quidarla Pues por lo que Es de Dios Pero más plena Es de vida Así Yo aquí tengo algo Esto cada rato que haga aquí Esto depende de esto Amarra aquí Un amarrado Esto se quita Pues esto se quita Aseguida Estamos Así pues Así Y así es Ciento por ciento Así es Pero Los monos se quedaron Hay Por ejemplo Los monos se quedaron Hay que echar Los monos se quedaron En el ordenen Eso Para eso Es un amigo Diciste el El inmigro El llamado Fuera de monos Pero el poder Autorio Teca Vas a hacer Quienes Y por tu Y sobre todo El poder Del enemigo Sobre todo En el Para eso Es un motivo Eso Así es Muy Entonces Quedas Solucionado Iglesia Que vos Van a solucionar El problema De la maldición De los pecados Todo El sur Es una cuelga Vario Esa Es una cuelga Vario Todo Si analizamos Esa por Esa La palabra De Dios Y con La palabra De Dios Con La 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 hay un mismo vago, como se paga, hay un mismo perigo del margenio, a su perigo del margenio hay cuatro o cinco formas cuatro o cinco formas de entradas a los demonios que esos demonios no venían a jugar, que los demonios no venían a robar o matar y destruir en la vez, usted que hace liberación porque no importa de él porque muchos de ustedes van a hacer liberación porque ustedes convierten porque es más fácil este es el mejor de Jesús es más fácil que usted ir a la parte de su bolsillo y al hospital de emergencia o mediciando a los vidas más fácil o así si usted lo va a hacer, usted va a jugar al horario perfecto y usted lo va a hacer en lo que usted es un discurso porque ustedes encuentran ese reto de su vida o contra ellos la ola a otros hay cuatro o cinco formas donde entran los demonios o traer el tribunal una, si no la palabra de Dios es maldiciones que nacionales ¿cuál maldiciones? maldiciones que nacionales son pecados como su parágrafo dice negaciones negaciones que claro cometieron un matrimonio pasado padres abuelos 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 esa persona que hizo cobernar a usted también le llega a analizar a usted y por eso que usted si usted es usted es más geniado analice como fue su padre o su abuelo ya fue más geniado quedémoslo aquí hermano estemos hasta aquí continuamos el próximo sábado es muy extenso muy extenso y por eso es que perdón hay un cuento que por eso es que vamos a hacer poco a poco poco a poco creo que entramos rápido así ustedes enseguida vean así que el próximo sábado se pierdan ningún sábado pierda porque esto es pura esto como dice la hermana de marien de canadá esto es material pesado esta información pesada o sea que tú no no se ve por ahí nada más y es necesario es necesario como le digo usted le dije ahora ahí es más fácil ir mejor uno a la palabra de dios arreglar cosas con el señor y sacarse ese demonio que está ahí que ir al hospital creo que vean este timono parte del timono de pasada de acuerdan que yo te le dé este continuación del pasado donde ustedes ven el poder ven que esta persona un hombre de dios está siendo liberado ahí en Portland que fui ahora que ya fue la Portland la puerta de entrada y porque está en el hombre cojo la puerta de entrada ¿a mis pasados? sí sí el tiempo tiene que pasar a cabo ¿tú sabes que tú eres de Jesucristo? ¿ok? bien, cuando tenemos que perder la campaña aquí ok, empírate ya todo tu demonio que tienes tú, todo demonio que tú te quedas el último que no te llaman en el nombre de Jesús todo el demonio que tienes tú, en este hombre en la esposa, ahí, en el trabajo, en el trabajo que te llaman tú se van a ir ahí en el nombre de su oración ¿pero está claro? ¿está claro? ¿está claro? ok, todo bien en vez de todos, maletes, mojilas están todos, enfermedad lo que tengan ustedes, se van todos ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿qué no está 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 claro? a la oportunidad a la puerta ok, ok, entiendo a la puerta la pecado, correcto pero este hombre ¿está entendido? ¿está entendido? ¿está entendido? ¿está entendido? ¿está entendido? él es él es él es él es un perseguido por o por demonios o esa brujería él es por parte de su madre sí ok entiendo 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 ok este hombre es un poquilloso que está thành entonces está claro. Ok ¿este pie pegado? no amo OK 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 pero estoy maqu abstracto de muerte correcto. ¿Está más poderoso que el de muerte? ¿Sí o no? ¿Todo? ¿Todo? ¿Está en sube un hijo de Dios, pero no lo dejo. No lo dejo. No lo dejabas. No lo dejo, porque todavía lo agarro a él. Él le pide a Dios que yo lo suelte, pero todavía cae con mi hijo. ¿Se abran todos de modo desde él? ¿Se abran todos ya? ¿Se están yendo? Sí. ¿Están rápido ahí? Sí. ¿Son todos? Sí. No. Él me ha echado afuera. Me ha echado afuera en el nombre de Jesús. El Santo se libera. Pero vengo y lo ataco en sus sueños. Y él me ha echado afuera, pero yo es persigo sobre de él. Persisto sobre de él toda vida, porque no lo dejo a él. Él perteneció a mí. Y no lo quiero yo a él en las manos de Dios. No. Él ama a Dios. Él busca a Dios con fervor. Él es un guerrero. Él es un guerrero de oración. Nada más que no lo dejo que venga seguido. Él es un guerrero. Él es un guerrero. Él ha creído en esto. El guerrero. Él es un guerrero. Él es un guerrero. Él es un guerrero. Él es un guerrero. Espены являются al guerrero. Él es una liberación. Luchas más que no crees помощью, el instantly fue acabado de llegar la vida. El próximo video,幾 Khontan, sí. Tampoco de yendo. todos pues sigue hablando porque sabes todo el mundo no debes trabajar todos no quiero irme no quiero ir ok, se fueron todos ya no quiero irme no quiero irme no quiero irme no quiero irme adentro ahí no se quedan ahí adentro ahí no se quedan ahí no he no, ¿qué? ¿a lo que tú pensabas en el pecado? el respetó la iglesia ¿qué pasó? ¿qué pasó? en el nombre de Dios ¿tú pensabas que ya no podemos Yo había pensado en los pecados que había cometido, pero no pensaba en los demonios que estaban dentro de mí. Es una experiencia bonita, hermosa, más que recibir la alegración para el reino de los cielos. Es el Señor. Y eso es una experiencia hermosa que Dios me ha dado ahorita, de sentirme liviano, como la carga que traía. Aunque el Señor me ha perdonado, pero todavía existían de la luz dentro de mí. Pero ahora se han sido escogados en el nombre de Jesús. Y yo, hermanos y hermanas que miren este video, yo les invito a que abra su corazón a Cristo, porque es el que va a liberar. Nadie más que usando a sus siervos para que nos usen, y a nosotros también para enseñar más personas. Y es una experiencia muy bonita que sentí al principio, sentí mi corazón que se me paralizó. Cuando tenía mis manos encogidas, mi corazón no sentía que palpitaba. Pero yo sé que era afuera, me estaba echando afuera, todos los demás estaban saliendo en el nombre de Jesús. Y es una experiencia hermosa, hermanos. Y bendiciones para los que crean más que nada, que crean que Cristo libera y tal, vive y reina para siempre. Así es, la razón te doy una pregunta a ti, porque te lo uno cree acá de Dios, como todo está acá, y hay gente que no cree que los cristianos tienen demonios. Sí, eso es un engaño del enemigo que tiene ciego de uno de su mente. Antes de escuchar el misterio del hermano Roger a través del internet, nunca pensamos, yo al menos yo nunca pensé que ya cristianos tenían demonios dentro de mí. Pero me di cuenta cuando empecé a escuchar su ministerio de él, cuando es el internet, y lo creí, gracias a Dios, que Dios me dio esa fe, y lo creí. Y ahora soy libre, porque él me ha hecho libre, en el nombre de Jesús. Pero, sí hermanos, es una ceguera del espíritu del demonio, hay que saber que el demonio existe. Para mí, para mí me ha enseñado el Señor, pero es algo grande y maravilloso que le sea un municipio de Dios. Amén, la bendición del ciego de Dios. Gracias, hermano. Amén. También lo encontramos en... Gracias. 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 Gracias.